El Exterminador Hola que tal amigos, bienvenidos al canal de los amigos Shadowman64 Y el día de hoy tenemos el fascículo número 5 Aquí está y que les parece, pues vamos a verlo Terminator, construye el T-800, la máquina de matar que definió a una generación Fácil armado con componentes de metal de gran calidad Puedes controlar el sonido, las luces, las extremidades articuladas y los ojos LED Además, explora todo el universo Terminator Y bueno amigos, pues aquí estamos de regreso ya con el fascículo número 5 Es el que toca esta semana Me van a acompañar a armarle este fascículo Vamos despacito y vamos armando esta famosa figura del T-800 de Terminator Va a estar increíble Y bueno, aprovechando aquí también ya nos llegó el número 6 Aquí está, tenemos también el 7 Aquí los tenemos ya Para que no se los pierdan para las próximas semanas Recuerden que vamos también metiéndole algunas figuras Vamos también armando el famoso DeLorean El carro de volver al futuro amigos Y pues antes de empezar Recuerden que ahí está apareciendo la red social del Facebook Por si quieren darse de alta en esa comunidad Y estar en comunicación Recuerden que ahí respondemos todas las preguntas Y las dudas también de los armados De lo del DeLorean De las figuras que traemos a México Y que también les podemos traer a ustedes Ahí comuníquense conmigo Y ahí nos ponemos de acuerdo amigos O si no, también les explico Cómo pueden hacer todas las compras De muchas de las figuras incoleccionables Muchos los traigo para mí Pero a veces los comparto con ustedes Y bueno amigos, pues que les parece Vamos a sacar de su empaque estas piecitas Vamos para allá Y bueno amigos Pues aquí tenemos ya Ya sacamos las piezas del fascículo número 5 Y aquí tenemos la revisita Que como siempre Siempre nos trae mucha información Toda esta revista Y todos los pasos para lo que es el armado Aquí lo tenemos Pues que les parece Si revisamos la revista Y luego nos vamos a lo que es el armado De este fascículo Y recuerden No olviden que aquí Ahí está apareciendo El fascículo número 4 Por si se lo perdieron También para que vean También para que vean ese gran armado Pues que les parece Vámonos Con el armado Y bueno amigos Pues aquí lo tenemos Aquí está lo que es el Terminator Construye el T-800 Escala 1-2 Este es el fascículo número 5 Para a todos aquellos Que vamos a ir a armar A ver este armado El día de hoy Ok Aquí tenemos Terminator Construye otra vez T-800 El índice como siempre En todos los fascículos Y las piezas que nos vienen En esta ocasión Si Aquí podemos ir viendo El maxilar El aro Y varias piecillas Tornillos Y otras piezas Por ahí Que van Unas rótulas Etcétera Las piezas del maxilar Inferior Y el cuello Aquí podemos ver Que van por dentro Estas piezas Ok Aquí pasamos A lo que es el paso número 1 Ok Vamos a ir Voy armando con ustedes Paso 2 Paso 3 Bien aquí Conectamos aquí los tornillos Si Así es como queda Y se mete completo Paso 3 Paso 4 Estos plásticos Que entran en esta parte Donde va a quedar Va a quedar el cuello Para que tenga la circulación Aquí está el paso 5 Paso 6 Y paso 7 Aquí se mete esta pieza Y colocamos esta tapita En el paso número 7 Y en el paso número 8 Ok Ya ponemos Esta otra tapa Con los diferentes tornillos Y así es como nos va a quedar La pieza Una vez que terminemos Y la información que trae ahora Trae información de Robocop Siempre nos da cosas como de robots Y cybers Aquí está todo lo de Robocop Información para todos aquellos Que quieran saber Toda esta información De esta gran película Y también información de drones Militares y policiales Ok Aquí está un drone Que por cierto Se viene un drone Un drone para el canal Aquí está Terminator Volveremos Va a quedar genial Salvat Pues vamos para allá No 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 ¡Gracias! Y bueno amigos, pues ese fue el armado del fascículo número 5 Aquí está el fascículo número 5 Estuvo genial, estuvo muy rápido Si no batallamos mucho con ese armado Ahí está, ahí está Fascículo número 5 Que aquí está la piecita Así fue como nos quedó Mirenla, mirenla De este lado La tapita que les dije que ahí pudimos poner Y acá, por lo que veo Esta pieza se va a mover Porque si se mueve un poco Miren, ahí se movió del ladito Y aquí como que para mover un poco el cuello Este, no sé si la apreté suficiente A lo mejor me faltó apretarla un poco más O un poco menos Pero bueno Los espero la próxima semana El próximo viernes con otro video aquí en el canal De su amigo Chadum64 Y recuerden suscribirse al canal Activar la campanita Y dejarme su like Ya saben que este canal sigue creciendo Poco a poco Lleno de coleccionistas Como ustedes en esta gran legión Yo les digo Que son ustedes parte de la legión Hick de coleccionistas Recuerden que también tenemos muchas figuras Coleccionables Y estamos armando El famoso DeLorean De volver al futuro Bueno amigos Pues no olviden suscribirse A las redes sociales Ahí les dejo lo que es el Twitter Para que se suscriban A esa red social Ahí mostramos mucha información De los videos Y de todo lo que va llegando nuevo Para los coleccionistas también Y también les dejo lo que es el Instagram Que pronto vamos a traer El Instagram oficial Aquí del canal Porque ese que siempre les dejo Es más que nada personal Así que esténse pendientes Por si se quieren suscribir A ese Instagram también Y pues muchas gracias A todos aquellos Que se han unido Al Instagram De la familia Aquí de Shadowmoon64 Pues cuídense muchísimo Y nos vemos En el próximo video Así que hasta pronto Bye bye ¡Gracias!